saludos a todos de nuevo hoy estaremos haciendo un guacamole salvadoreño y estos son los ingredientes que vamos a necesitar en esta receta vamos a prender el quemador a una temperatura más o menos alta y en una cacerola estaremos echando 8 tazas de agua para con los huevos si necesita poner más agua adelante la meta es cubrir los huevos suficientemente mientras los huevos se están cociendo vamos a seguir con los siguientes ingredientes no necesitamos mucho cilantro con este poquito es suficiente lo vamos a cortar en pedazos pequeños de esta cebolla sólo estaremos ocupando un cuarto la vamos a cortar en trozos pequeños de esta manera también vamos a necesitar dos limones una vez que el agua de los huevos esté hirviendo los vamos a dejar como siete minutos adicional ahí ya pasando los siete minutos los sacaremos y los pondremos en una en un contenedor con agua fresca para que esté no lo vamos a dejar ahí un minuto o dos minutos para que no estén muy calientes y de esta manera la cáscara del huevo va a salir bien bonita así como este como pueden ver viene la cáscara del huevo sale muy bien también un tip les puedo decir es que cuando quieren el huevo hagan de la parte de arriba de esa manera sale este mejor la cáscara una vez que le quitamos la cáscara a todos los huevos estaremos cortándolos en pedazos pequeños así como estos a estos tres aguacates primero los vamos a cortar por mitad y después con un cuchillo de esto estamos vamos a cortar la comida en forma de cuadros ven con la cuchara sale bien bonito el aguacate y no se hace tipo masa también les recomiendo que el aguacate no esté muy maduro porque queremos que el aguacate quede mire porque tenemos que el aguacate se mire así una vez que esté lo vamos a mezclar con los otros ingredientes bueno ahora es tiempo de mezclar el aguacate con los otros ingredientes así que vamos a ponerlo aquí en un plato le vamos a poner el huevo con cuidadito así también le vamos a poner la cebolla y el cilantro que no va a faltar también le vamos a poner el jugo de limón y no puede faltar la sal al gusto también y así de fácil tenemos un rico guacamole salvadoreño que lo podemos comer con una tortilla tostada o simplemente así solo en caso que le sobre un poquito de guacamole les recomiendo que lo envuelvan en un plástico para que así no se eche perder y les dure un poquito más de tiempo y bueno me despido espero que les gustó el vídeo y los espero en la próxima receta adiós